La Fiscalía Belga ha rebutjat l'entrega a España dels exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret. Quiero trasladar en nombre de ciudadanos todo mi apoyo a los jueces, a los fiscales, a los policías. Nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan. Intentar romper una democracia europea, eso tiene un coste y se paga en los tribunales, ante la justicia. También Europa es un espacio de derecho. La democracia europea tiene mecanismos para que ellos, con juicios justos, paguen las consecuencias de sus decisiones. Es el juez el que decide. Es el juez el que decide en España, es el juez el que decide fuera. Y el gobierno español es respetuoso, encanta siempre lo que dicen los jueces. No procede quejarse ahora, ni presentarse como víctima de una situación que ellos han sido los que, conociéndola, la han buscado y la aceptaron.